Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y en el video de hoy vamos a hablar de un pedazo de legislación, una ley nueva que acaban de publicar en Argentina, que es no solamente muy innovadora, sino que por supuesto ayuda en la parte de salud a resolver o al menos a enfrentar un poco unas pruebas más grandes que tenemos en la salud actualmente. Yo diría incluso uno de los pruebas más grandes que tiene la humanidad después del cambio climático, definitivamente la resistencia antimicrobiana. Y también como comentario van a escuchar mucho ruido de fondo, eso bueno, no lo pude quitar, pero espero no lo noten tanto en el video. Ahora, ¿qué es la resistencia antimicrobiana? Lo hemos platicado en el pasado, pero siempre que nosotros tenemos, por ejemplo, una infección por bacterias y nosotros utilizamos un antibiótico, ya sea que este esté bien mandado o mal mandado o como sea, cuando hay ese contacto entre bacterias y antibióticos, naturalmente aparece resistencia. Va a haber algunas bacterias que son buenas y que aprenden a destruir al antibiótico y la siguiente vez que se exponen a ese antibiótico, este ya no funciona. De manera que de cuando empezamos a utilizar antibióticos, que ya platicamos un poquito de la historia en videos anteriores, que les voy a dejar en la parte de arriba, a la actualidad ya tenemos muchas bacterias que han aprendido a destruir y a ser resistentes a una gran cantidad de estos antimicrobianos. De hecho, ahora el 30% de algunas infecciones intestinales ya tienen multiresistencia y son esencialmente intratables. Tenemos cosas como la gonorrea, que también ha desarrollado resistencia a la mayoría de los antibióticos disponibles, y así cada vez, cada semana casi casi, tenemos nuevas noticias de una bacteria que ya parece no responder a ningún tipo de antibiótico. Esto, por supuesto, es extremadamente preocupante porque significa que una de las herramientas más importantes que tenemos en la medicina moderna, por supuesto los antimicrobianos, va perdiendo eficacia hasta que llegue el punto al que no los podamos usar para nada. Ya ninguna de las bacterias que infectan al ser humano o incluso de los virus que infectan al ser humano sean sensibles a los antimicrobianos que nosotros tenemos y tengamos esencialmente medicina de 1800 en el que un diente infectado, una infección en la piel, mata a esa persona y no hay nada que podamos hacer. Ahora, no solamente tenemos este gran problema que empeora año con año, sino que durante la pandemia de COVID-19, también lo platicamos bastante, se mandaban antibióticos a diestra y siniestra, la mayoría de las ocasiones sin tener una indicación y sin ayudarle, por supuesto, en nada al paciente, porque de pronto apareció el mito de que los antibióticos ayudaban a los pacientes o el paciente ya con dolor de garganta y por costumbre le mandaban antibiótico y por supuesto no era una bacteria, era COVID-19. Entonces, definitivamente la pandemia empeoró muchísimo este escenario de resistencia antimicrobiana, nos puso en una situación muy difícil. De manera que en Argentina, un senador, específicamente el doctor Pablo Yedlin, que es justamente, él tiene una especialidad en terapia intensiva pediátrica y además es senador de la provincia de Tucumán y es presidente de la Comisión del Senado en Salud, por supuesto, de Argentina, dijo, ¿sabes qué? Esto no puede continuar así y empezó a promover. Y finalmente consiguió que se votara esta propuesta de ley nueva que busca, una vez más, enfrentarse a esa resistencia antimicrobiana que está apareciendo y que, por supuesto, es tan, tan necesaria. Esto nos muestra, justamente, también lo hemos platicado en el canal, la importancia de que los médicos no solamente se dediquen a ver pacientes, sino que también estén en otras esferas de la vida, incluida en este caso la política. Pocos países, yo de hecho no conozco ningún país que tenga una política, una ley específica para tratar de enfrentarse a la resistencia de antimicrobianos. Entonces, definitivamente esto es algo extremadamente innovador. ¿Para cuáles son algunos de los puntos que incluye la ley? Algunos les van a sonar de cosas que se hacen en otros países, solamente lo están haciendo de manera mucho más intencionada e intensa ahí en Argentina y otras son mucho más nuevas. Primero que nada que los medicamentos antimicrobianos solo se pueden vender con receta, pero no receta normal, sino que sea una receta mucho más controlada, parecida a las recetas que se utilizan actualmente para mandar medicamentos psicotrópicos, opioides, etcétera, etcétera. Por supuesto, eso hace mucho más difícil poder conseguir estos medicamentos de manera tan libre y evidentemente también limita la aparición de resistencia antimicrobiana. Punto número dos, va a limitar la publicidad que se puede hacer, la mercadotecnia de medicamentos que tengan algún antimicrobiano como principio activo. Entonces ya no se le dice a todos los pacientes, no se le dice a las personas que no están entrenados en salud acerca de antimicrobianos, sino que solamente el personal de salud, que por supuesto, y vamos a verlo más adelante, está bien entrenado, es el que conoce de estos medicamentos, cómo se llaman, dónde se consiguen, etcétera, etcétera. Número tres, los antimicrobianos ya van a estar controlados en el sentido de que lo que prescribe el médico tiene que estar alineado con guías que generaron justamente en Argentina, con la evidencia actual que poseen para el manejo de las infecciones. Nos ha pasado en todos lados, de pronto encontramos un doctor que mandó para una infección de la garganta, dos meses de antibióticos. Por supuesto, eso no tiene ninguna evidencia, entonces ahora se tiene que seguir justamente lo que marcan las guías de cuánto es el tiempo adecuado para el manejo antimicrobiano y en la farmacia le tiene que dar al paciente exactamente la cantidad de antimicrobianos que necesitan. Tampoco es te doy la caja, te suban tres pastillas y entonces la próxima vez que tú quieras, te lo tomas o se lo das a alguien más. Número cuatro, busca entrenar al personal de salud y también el número cinco, a la población en general acerca del uso de antimicrobianos y por supuesto el gran riesgo que se presenta con la resistencia a estos antimicrobianos. Algunas de las otras cosas es una vigilancia epidemiológica mucho más intencionada de determinar dónde estamos teniendo infecciones, las infecciones a qué son resistentes, justamente para monitorizar los antibióticos que van perdiendo efecto y por cuáles podemos migrar de una manera oportuna. Busca también promocionar de manera muy fuerte la investigación para el desarrollo de nuevas moléculas antimicrobianas, que esto es algo que no se hace en muchas partes del mundo, especialmente porque los antimicrobianos, los antibióticos, no son un negocio tan adecuado para las compañías privadas y ya sabemos que los gobiernos casi no invierten en investigación, entonces justo se está empujando para que se invierta en Argentina y se puedan celebrar nuevos antimicrobianos y dos puntos extremadamente interesantes que son probablemente todos los que he mencionado son muy importantes, pero son de los más importantes. Número uno, que cada hospital y cada centro de salud tenga un comité para prevenir infecciones. Las infecciones muchas veces se pueden prevenir, especialmente las más severas y una infección que prevenimos es una infección que no tenemos que tratar con antimicrobianos, entonces para esto cada hospital están pidiendo que tenga un comité con infectólogos, con enfermería, con administrativos, con intensivistas, etcétera, etcétera, y que todos estén monitorizando cómo prevenir con medidas reales en los hospitales las infecciones de los pacientes. Y finalmente una prohibición paulatina del uso de antibióticos en el ganado, que muchas veces se utilizan no para tratar infecciones, sino solamente para que el animal crezca más. Y es de los principales usos que se le dan a los antibióticos, más allá de la terapéutica contra las bacterias, virus y demás. Entonces definitivamente eso es de lo más importante que podríamos estar haciendo y uno de los pasos que va a tener un efecto mayor en hacer más lento este desarrollo de resistencia antimicrobiana. Entonces podemos ver que es una ley bastante comprensiva, es una ley que realmente necesitaríamos en muchos, muchos sitios. Argentina, como en tantas áreas de la salud, está innovando y seguramente esto tendrá un beneficio. Sin embargo, justo lo que pasa con el cambio climático, la resistencia antimicrobiana que un solo país lo trate de manejar no sirve de demasiado, porque entonces, por ejemplo, en México seguimos utilizando antibióticos como si fueran dulces y se va a volver a aparecer esa resistencia antimicrobiana y nuestros microbios van a llegar bastante rápido a Argentina. Entonces esto es algo que todos tenemos que estar haciendo, seguir el ejemplo argentino y también, por supuesto, el ejemplo de estos médicos que están en estas otras áreas de la vida, no solamente viendo pacientes y mejorando básicamente al mundo como lo hacen con esta legislación. Con esto cuéntenme qué les parece esta ley, qué creen que podamos hacer para que este tipo de leyes aparezcan en otros países, que de nuevo es extremadamente importante y tenemos mucho menos tiempo del que pensamos. De hecho, se estima que para el 2050 la resistencia antimicrobiana nos va a matar mucha más gente que todos los cánceres combinados. Entonces es un problema que está viniendo sobre nosotros realmente muy, muy rápido y que tenemos que actuar. Antes de terminar, quisiera agradecer a algunas personas que han sido donadas al canal, uno o dos dólares, y dedicarle este video a Mike Angelo, Delia González, Jorge C. Beltrán, Bajo la Lupa, Moni Lake, Henry Blaschke, Mario Olvera Castillo, Doctora Miliz, Saúl Reyes, Diego Aceves, David Sosa Mesa, Luciana Falcón, Elizabeth G. Vargas, Héctor Lagos, Julio César, Doctora Susana Vidal, Farmacia Oseas de Ecuador, Hermelin Yared, Antonio Guizar y Aldo Novello. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto ahora sí terminamos y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsy Store en synapsystore.com, donde ahora además de encontrar los productos que ya conocían, como nuestros libros originales, por ejemplo, Farmagrafía del Dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen, nuestro libro de Farmagrafía del Dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar. ¡Gracias!